Hey, ¿ya está firmando? Bueno, aquí lo encontramos en Denver. Ya volví, ya vuelvo y se lo digo. Estoy con mi hermano Manicor Pateredo en el carro, Hernán. Yo me lo regalo, Manicor Pateredo. Regalá, ahí está la llave. Ahí está la llave, eso, por qué? No, porque el señor le tiene que señale el carro, para que yo vea. No, 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 ahí está la llave. Ahí entra el carro, por favor, que tiene pantalla. Sí. Y toda la página. Ahí está toda la cizaña. ¿Tú sabes qué es lo que es? Eh, pero por favor, no se pongan bravos por la pala, ni por las zapatillas. Porque esto fue lo último que se consiguió. ¿Sabes, no? Usted no es la entehuela. Eso vino con las zapatillas, tú sabes lo que es. Entonces, mira ahí. Es lo último que trae al barco. Vino con un huequito y todo de niño. Mira, si ustedes quieren robarse el carro, robéselo por internet con rines y todo, pero no lo van a poder sacar nunca. ¿Sabes cómo, eh? ¿El carro cuando está llegando a Panamá? Ya que... Bueno, bueno, bueno. ¿Es el carro que vas a dejar aquí para cuando regreses? Sí, bueno, bueno. Venga, Denver, si Denver. Pa' tiempo de la nieve. Pa' tiempo de la nieve. Entonces, hermano, un saludo a la gente de Panamá y Radio. Un saludo a la gente de Panamá y Radio. Lo que... El radio que sea que estáis escuchando. Un saludo a la gente de color. ¿Cómo se llama la gente de... La gente... ¿De qué? ¿Cómo se llama? Panamá.com. Panamá Radio.com. Y aquí tenemos al... Panamá. El mismo yapaní. Es tamaño, la misma cara a los dos. Así que no te mando. Panamá Radio.com. Ya tú sabes qué es lo que es, Loco. Estamos aquí. Tú sabes qué es. Este es Mani Corpa. Ya voy para Panamá. Ya nada más chequeé lo que es. Tira lírica, tira lírica. Yo no creo que lo ha hablado. Yo no creo que lo ha hablado. Yo no creo que lo ha hablado. Lírica, lírica, lírica. Lírica, tú vas a hablar. Los suéteres son originales o son falsos? Originales. 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 Igual autografión de cuadros, ¿sí o no? Parte mía. Hasta el gueto. Mira la última lírica que sacamos hoy en el estudio. Para que la gente... No, esta no me la hace porque esto está... Ya tengo el vecino. Ok, pues. Pero... Espallero mío en la barriga de tu mamá llena de estrías. Pásame una fría conmigo, tú no te rías. Tengo batería esta mañana en el día. Que Dios te bendiga. Deja la estría. A los seis meses cuando tu mamá te ría en la barriga ahí. Ok, corte. Ya.